Hola, vamos a empezar a grabar. Oye, espero que se vea, porque... Ya, pero así se ve, pero... ¡Perdón, por el amor de Dios! Ya. ¡Perdón, se ha caído la cámara! ¡Perdón, se ha caído la cámara! Ok, ya. ¡El talentoso E.V.I.L.I.O! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo baja todo! ¡No! ¡A ver, armad una fuerza y agilidad! ¡Aaah! ¡Lo baja! ¡No! ¡Aaah! 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 Ahorita van a poner el record que hay. ¡Aaah! 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 Ok, sí, ya ha terminado. ¡Aaah! ¡Aaah! Oh! Si, ¿le te han dado algo así? Oh! Oh! ¡Qué pi... Oh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Ay! 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 Ya sabemos que me puedo escalar. ¡No me hagas! ¡Ahh! ¡Uuah! ¡Ahh! ¿Ustedes serán Cold painting? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Palo en figuras! ¡Palo en figura! ¿Perdone, tal con tu? ¡Ahh! ¡aaaah! ¡Ahh! ¡Por lo menos van a ver tu récord! ¡Ahh! 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 ¡Ay! ¡Es terrible! ¡Ay! ¡I'm coming down! ¡Ay! ¡Ay! El peor amigo que el mundo en el mundo, que fue los que me interesó en el sol, peluche! ¡Ay! ¡Soy súper peluche, parece! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sería malísimo! ¡Ay! ¿Quieres votar así? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Para que se entretengan más. ¡Ada! ¡Ya estuvo bien lejos del día! ¡Estamos en África! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estuvo bien lejos de un amigo mío! ¡Y aún no terminaba la vuelta! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!